Y el pasado domingo el Papa Francisco elevó a los altares a siete nuevos santos, entre ellos el Beato Español Manuel González García, obispo de Málaga y Palencia, fundó la Unión Eucarística Reparadora y la Congregación de las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Esta semana el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, que concelebró también en la ceremonia de canonización, dedica su carta al nuevo santo. Vamos a conocerle un poco mejor. En esta casa de Sevilla nace en 1877 Manuel González García, el cuarto de cinco hermanos de una familia humilde y profundamente religiosa. Su padre, Martín González Carpintero, y su madre, Antonia, le proporcionan desde niño una buena educación literaria, lo que le sirve en el futuro para tratar de transformar los corazones con el arte de su pluma. Tuvo especial talento para la música y el arte, por lo que pronto entró a formar parte en el Grupo de los Eises de la Catedral de Sevilla, un grupo de niños de coro que bailaban en la solemnidad del Corpus Christi y de la Inmaculada. Ahí es donde empezó a consolidar su vocación y su amor a la Eucaristía y a la Virgen. Tres años después decide consagrar su vida al sacerdocio, pero sus padres no le dan el permiso, temiendo un fracaso por ser tan joven. Entonces decide, con el apoyo del párroco, preparar los papeles del seminario. Cuando llega a casa, sus padres reciben la noticia con sorpresa, pero también con aceptación por esa vocación tan prematura y a la vez tan fuerte. Manuel comienza a trabajar para pagarse su formación y cumplir su sueño, ser sacerdote. El 21 de septiembre de 1901 puede cumplirlo de la mano del beato cardenal Marcelo Espínola. Su primer destino fue una misión en la localidad de Palomares del Río. Allí consagra su verdadera vocación, su amor por el sagrario, en un pueblo donde sufría un verdadero abandono. En 1905 es destinado a Huelva, donde se encontró con una situación de notable indiferencia religiosa. Y desde la parroquia de San Pedro comienza a trabajar para las familias necesitadas y los niños, para los que funda escuelas. En aquellos años, publica el primero de sus numerosos escritos, lo que puede un cura hoy, que se convierte en punto de referencia para los sacerdotes de la época. Y cinco años después, crea con las mujeres de su parroquia la obra para los agrarios calvarios, que se extendió rápidamente hasta formar la gran familia de la Unión Eucarística Reparadora, formada por laicos, sacerdotes, religiosas y religiosos, jóvenes y niños. La rápida propagación de la obra en otras diócesis de España y América, a través de la revista El Granito de Arena, le impulsó a solicitar la aprobación del Papa Pío X, ante quien se presentó como el apóstol de la Eucaristía.